Hola, soy Metrologo, Chris Bianchi con su 9News con Español y se espera un fin de semana y también una semana que viene. Muy, muy frío, con temperaturas que pueden bajar menos que 0 grados el lunes de la semana que viene. Ahora, esto fue el viernes cuando había nieve en las montañas y también algunas nubes en la ciudad de Denver, pero nubes aumentarán durante el día, el sábado, antes de un frente frío muy, muy fuerte que llegará durante la tarde. Eso va a traer temperaturas muy frías para el domingo y el lunes de la semana que viene. Ahora, el sábado, temperaturas bajarán durante el día con algunos chubascos de nieve desarrollando durante la tarde y la madrugada entre el sábado y el domingo y seguirá con muchas nubes y con nieve ligera durante el día el domingo con una temperatura máxima de solo 17 grados y temperaturas bajarán un poco más el lunes con solo una máxima de 5 grados. Entonces, temperaturas muy, muy frías y peligrosas el lunes y una mínima de menos que 11 grados, menos que 0 grados. En la ciudad de Denver con chubascos de nieve durante el día, temperaturas aumentarán un poco el martes, pero más en miércoles y el jueves de la semana que viene con cielos malmente despejados ambos días en miércoles y el jueves. Se mete luego Chris Bianchi con su gran news pronóstico en español.